El dolor, nos merece nunca una ayuda, una mano y un dolor. Cuando estén secas las pilas de todos los tiempos apretadas, buscando un pecho para que no, para muy abrazado. Cuando te bendiga, después de escuchar, lo mismo que a mí. Cuando mandes que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de ese odario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor.